Oh, shit, my boy, you know, baby boy, nigga Wow, wow, baby boy, nigga Oh, shit, yeah Es buena vista desde esta terraza Por aquí solo veo muchas chicas guapas Tengo un nuevo teléfono, un nuevo whatsapp Como tengo, traigo siempre whatsapp, whatsapp Nuevas bambas y nuevo chándal del barça Pequeño chico, siempre la misma tranza Contando historias y contando plata Culos gordos y cinturas flatas No puedo retenerte más tiempo No puedo retenerte más tiempo Todo el mundo habla de puta, pero ya da igual Yo canto para los difuntos que no pueden estar Pa' los que sobrevive no va a ser derribado Como un cometa pasa rápido espectacular Estoy supremo, mientras una madre llora Porque a su niño se le lleva un hombre con pistola Estoy santo, pero no estoy bendito por dios Soy fiel a la pandilla, soy como el bloc No necesito aprobación de rap ni del hoe Es de wave Man, fuck me Ahora maldigo cuando ella me baila Entre cuatro paredes cocinando vaina Gastando chains que ni taiga Gastando chains que ni made in china Y salgo pa'l barrio, pero no hay na' Y cada frase, pero es una batalla Es una batalla Te sale caro lo que hablas Yo me lo callo y me lo gasto en bambas Puma, polo, Nike, blancas Me confiaba, pero ¿dónde están? Esas gurratas quieren malestar Mami, nuestro game es all-star Nos miran tras el cristal, eh, no molestan Y silueta como humo se evapora Lufa, dola No la quiero aquí, ella se queda sola Putas tiene el game y no en consola Somado a la ventana, hay solo chicas monas Y bien, baby Soltando esto me siento en el Chevy Yo ya no me acomodo, tendría que matarme Siempre estaba el oro, nunca verás fallarte Si me fui, ¿por qué me fui? Si me quedé, ¿por qué me quedé? Esta mierda es así, ya nada va a volver Oh shit, yo quise hacer mi camino Me enfrenté a todo, quise estar contigo Y acabé loco Cuando empecé a querer, empecé sin nada Y solo me gané las cosas buenas y las malas Siempre dejé todo como estaba Todo se repite y todo se acaba Por culpa de mi alma, me quedé sin alma Me dejé llevar, pero no importa nada Ahora cuesta creerme en la vida Me dio la espalda Tú ya sabes que el sueño es con Francia Estoy pensando en todo, en todo lo que me falta Me falta, me falta, me falta Me falta, me falta, me falta, me falta, me falta